¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Yo bien, yo bien. Me habían dicho sobre... A ver, hay unos sapos que a veces me mandan pues cosas, ¿no? De otra gente. Entonces, me mandaron un clip donde dijiste que querías bailar. Y yo dije, ok, está bien, pero no sé. O sea, no sabía qué onda. O sea, ¿sabes? Primero me dejan darte un abrazo. Siento que has hecho que tú te... ¡Dale! Hace rato. Hace algo de rato. Bastante, yo creo que bastante. No, pues está bien. Es que has dado cuenta que, pues mira, yo vengo de, 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 de... Estaba enferma. Y por eso vengo de mi hiatus enfermitus. Entonces, me quedé así, como con muchas ganas de bailar. Y me acuerdo que una vez vi un video tuyo. Estabas bailando así como que muy latino, pues sí. Y entonces fue como de, oye, papu, pues me acuerdo de ti, como un baile latino. Papu, ¿se imaginan aquí bailando con ganas? O sea, yo sé que luego a veces estás aquí a enviar chavis como de, ¿te imaginas que es una coincidencia que esté aquí y que lo invite y que empecemos a bailar los dos? Y sí te busqué, no lo voy a negar, pero dije, no, no está. Y dijeron, no, no está, mi libro. Y como, bueno, ya será, pero otra ocasión. Ah, ok, ok. Comentaron eso, supongo. Sí, me comentaron. O sea, obviamente uno tiene que ver la historia completa, ¿no? Pero de todos modos era así como de que entonces lo que yo escuché o lo que yo sabía era que quería bailar y yo dije, podemos ir a Just Dance, podemos hacer algo así y... pero como en ese momento estaba jugando Monopoly. Entonces dije, bueno, o sea, si no se puede, pues igual te mando mensaje por lo que escuché. Ah, no, está bien, está bien. No me di... No, no es que no tuvieron que cortar el Monopoly para eso. No, 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 tranqui, tranqui. Sí, no, 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 tranqui, tranqui. Se creyó solito. Es más, no tuvimos que hacer nada. Se creyó solito el Monopoly y dijimos, bueno, ya se acabó la partida. ¿Has hecho bailes en Just Dance? Sí, ya me enseñó Sonny. Bueno, más o menos. Si quieres, terminamos eso con un baile. Al menos stream, porque yo tengo que hacer ahorita no sé qué cosa. Pero... Y ojalá, y ojalá. Dependiendo de qué canciones quieras para bailar. Sí, pues, si quieres, elijo unas sencillas. Va, va, va. Yo sí, yo sí, sí, sí quiero, sí quiero. ¿Y bailamos Rasputin? ¿O no? ¿O no? Rasputin. Rasputin está muy potente. No les recomiendo Rasputin. A mí me cansa mucho. A ver, ¿qué pasó? A la madre, porque tiene un cuchillo. Mira, ahora somos el mar. ¿Vas a llevarte ese? No, pues como gustes, como gustes. Me parece bonito. Vieron que tenía un espado, güey. Yo con la Millie, que es la jefa final. ¿De qué hablas? A la derecha brinca, así. Y luego a la izquierda, arriba. Vamos a tomar un descanso y volvemos en breve. Qué bonito, me encanta. Eh, te salió muy bien. Me cansé, pero no importa. Estuvo épico. Estuvo muy bien. Normalmente pongo esta cuando alguien es más o menos nuevo. Pero te salió muy bien. Ay, qué bueno, me encantó. O sea, me encantó. Yo quería hacer algo así como de... Hay canciones. Hay canciones. Este, ¿quieres poner una tú? No, no. A ver, Rasputín. Rasputín es muy feo. No, no. Por favor. Por todos los que nos quieran. Los amamos. Los queremos. Pero no. Pero no. Uh, la de Blue. Ok. Sí, sí, sí. La conozco, sí, la conozco. El pasito perrón. Me puedo zapitar. No, pero estos no tienen baile aquí. Necesito tener baile aquí. Ayuda, bailé Rasputín sin comer. ¿Este lado? ¿Enfrente de tu cámara? No va a salir porque sí, sí, sí. Nah, tranqui, tranqui. No, 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 no me salió. ¿Cómo te dice? ¡Ey! ¡Ey! Lo haces muy bien. Ay, qué bonita. Supongo que ya me pude bailar. ¿Quieres intentarlo? Ahí va. Sigue los pasos. A ver. Y la verdad. Me va y me viene. Báilame. Y si no quieres reírte, quédate. Y si tú quieres bailar y bailar. Y si no quieres reírte. Ay, qué bonito está ese. Me encantó. Qué bonito está ese. Alguien pregunta a mí de la canción. No sé. ¿Cómo se llama? Ah, a la madre. No sé cuál era. ¿Báilame? Báilame. A ver. ¿Cómo? A ver. ¿Qué más o menos qué quieres? Para de última. Me encanta. Eso es mucho estilo, papu. Es un chico, pero está bailando épicamente, cha. Cuando son chicos, que no les da pena bailar así. Las mujeres admiramos gente que... Hombres que bailan así, eh. Aunque no lo parezca. Así que o se van quitando la pena y bailan, o que sean lo ridículo. Aunque sean ridículo para que saquen las sonrisas de la chica, cha. Ahí. Remagala, 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 remagala. Pepo, Pepo, baila con este ritmo todo. Day, I don't feel about doing anything. Oye, ¿y si me pongo unas rueditas y empiezo y hago eso en vez de caminar? No, Rasputín no. El día que ustedes dejen de pedir Rasputín, yo sabré que ese día han intentado bailarlo. Sí, 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 sí. Está bien la canción, pero el baile está pesado, está pesado. Ya lo he bailado varias veces. Sí, pero no voy a bailar ahorita con ella, wey. Y no he comido, tengo que comer ahorita. Ahorita voy a comer. Eh, mientras estoy en, no sé. Poniendo. Living la vida loca. Lista. ¡Oye, que irá morar a la mitad de la canción, wey! Yo también. Perdón No, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias No, pero si estoy creciendo Con tantas alertas Espera, no te pasó Perdón, no quería matarte No, 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 no te pasó eso más o menos Cuando yo te hice reto en algún momento No, rayos, entonces mi PC le falta No, muchas gracias No sé realmente la situación No, tranqui, tranqui Escucho más o menos Andamos bien No más, no me tengo que mover No lo maten, chaval Yo los mandé para que les dieran amor No, que lo bulearan Para que ya no se quede, para que se quede así No me lo bulearan No, tranqui, muchas gracias Espero te hayas divertido un poco aquí bailando Y en otra ocasión, si gustas, bailamos algo distinto Porque, por ejemplo, en Just Dance Pues me gusta Así que... Ya, ya, me parece bien Sí, es que yo sí dije sí O sea, ¿quién más conozco que tenga pases prohibidos? Tú Así que yo soy quien te agradece Por haber venido a bailar conmigo La verdad, thank you No, no, no No pasa nada, no te preocupes Igual es un placer Es un placer Siempre ha sido un placer poder ayudarte Dale, pues yo me voy a hacer la misión Usted pase la bonita sesión Dale, muchas gracias Bye Es un amor, Biti No te mueras No, no, no Ya se estabilizó Ya se estabilizó Dale, cuida el seno Bonita noche Igualmente Aprovecho si vas a cenar Yo voy a cenar Uh, pabecito también, pabecito también Y a todos los que están sonando en casa Llegó el Cha, cha, cha Ya llegó el Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ya llegó el